qué tal amigos bienvenidos nuevamente a aula 7 ustedes saben que estamos en casi todas las plataformas sociales sergio nos pueden encontrar en www.aula7.com y en esta ocasión es un gozo nuevamente un privilegio poder estar con ustedes compartiendo el repaso de escuelas sabáticas sergio parece algo increíble que estemos en la antepenúltima lección estamos dando el repaso de la lección número 12 así es cómo abordar pasajes difíciles cómo lo vamos a abordar muy interesante no como lo que vamos a descubrir en esta semana así es que sergio tienes alguna si quiero si me lo permites mandar unos saludos a jaime trejo hasta las hasta el estado de querétaro y también quiero mandar un saludo a la iglesia adventista ya en león guanajuato que donde está ya tu servidor si también queremos mandarles saludos a cada una de esas personas que por alguno de estos medios por alguna red social pueden estar en conexión con dios con otros hermanos sergio a pesar de la distancia tenemos un mismo sentir verdad el amor de cristo nos constriñe y para entrar de lleno al repaso de la lección en esta ocasión quiero llevarlos a la palabra de dios en el libro de segunda segunda carta de pedro en el capítulo 3 el versículo 15 y 16 y cita de la siguiente manera y tener entendido que la paciencia de nuestro señor es para salvación como también nuestro amado hermano pedro según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito casi todas en sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición serio en esta semana vamos a estudiar y es interesante verdad como podemos nosotros abordar los pasajes difíciles en la y vemos que pablo era una persona muy educada así es que tenía una forma diferente de hablar de los estos otros apóstoles así es que para lo mismo cuando van a decir pedro no que hay unas cosas para su tiempo eran difíciles ahora que nosotros estamos a dos mil años de cuando se escribieron estas buenas cerca de dos mil años cuando se escribieron en la biblia hay 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 pasajes que nosotros como adventistas nuevos y no nuevos nos ha costado el el poder saber un poquito de decir discernir los noemí yo creo que más para ti que eres nuevo es más te ha costado un poco más de dificultad porque después eres nuevo en la en la fe pero gracias a este estudio vamos a comprender mejor lo que habla acerca de esos versículos de memoria que algunas cosas son difíciles de entender no todas verdad no y hemos estado estudiando a través del trimestre los principios para poder estudiar la palabra de dios y es la biblia solo la biblia la biblia su propia interpretación las leyes de la toda la biblia da las leyes del texto con contexto histórico gramatical así es que durante este repaso de elección de esta semana vamos a utilizar esos principios sergio el repaso de la elección del día domingo nos dice razones posibles por sí para contradicciones aparentes muchas veces nosotros pensamos que hay una razón al abrir la palabra de dios donde la biblia pensamos nosotros nuestra propia idea que se está contradiciendo verdad que hay una contradicción pero aquí nos dice la lección en la segunda carta de timoteo 2 del 10 al 15 que pablo le advierte a timoteo que tiene que ser como sergio tiene que ser honesto para estudiar la biblia porque tú si no tienes esa honestidad o esa humildad va a ser muy difícil para ti porque yo después de años de mí tuve dificultades muchas bueno algunas veces para entender y más adelante te voy a contar una historia de cómo a una unas personas de otra denominación me salieron con un versículo que para mí quizás no lo tenía muy bien estudiado y me tomó de sorpresa entonces por eso hay que tener esa honestidad para saber decir sabes que no sé a qué se refiere este versículo se dice que nadie en que estudia la biblia con reflexión y honestidad negará el hecho de que hay cosas en la biblia que hay que son difíciles de entender verdad también nos dice la lección que nosotros somos seres imperfectos finitos y nadie tiene un conocimiento exhaustivo en cada esfera de aprendizaje y mucho menos en las cosas divinas entonces cuando abrimos nosotros la palabra de dios sergio nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir este pasaje yo no lo entiendo pero ahí es cuando nosotros aplicamos uno de los principios que hemos estado viendo a través del trimestre que de un texto nos vamos a un contexto la biblia se explica sola y la biblia dice se interpreta sola ahora dice muchos rechazan la enseñanza bíblica de la revelación y la inspiración divina y a menudo afirman que esas dificultades son contradicciones y errores sergio y eso es cuando pasa que porque creemos que nosotros como seres humanos seres finitos creemos o algunas personas que ni siquiera creen en la biblia y que ellos piensan que así la biblia como nosotros tenemos errores la biblia tiene errores pero sin embargo es por como tú lo estás tomando y y esa yo no pues que a veces quisiera nosotros entender si no entendemos a veces las cosas de la tierra como vamos a entender a veces las cosas del cielo muchas de esas cosas no me dice que la vamos a entender pero hasta que estemos del otro lado y muchas veces cuando nosotros ya llevamos nuestras propias ideas al abrir la palabra de dios en el libro de génesis ya nosotros estamos debatiendo en dentro de nosotros mismos la idea que yo llevo con lo que la palabra de dios me está diciendo porque la palabra de dios me está diciendo que venimos de una creación verdad entonces cuando ya perdón sergio cuando ya llevo mi propia idea pongo en duda lo que la palabra de dios me estás diciendo que nosotros cuando vamos con un espíritu no apto para esto y queremos buscar nuestros propios conceptos nos metemos a un terreno donde en vez de querer aprender más de dios lo cuestionamos nos dice la lección que la palabra de dios es inspirada porque nosotros nos toca a nosotros y lo hemos estudiado a través de este trimestre nosotros nos toca creer por fe sergio nos toca creer por fe lo que está escrito en la palabra de dios y si nosotros tenemos una mente débil que no somos honestos al estudiar la palabra de dios que no tomamos ese tiempo para escudriñar entonces como nosotros podemos discernir los propósitos divinos de dios para nuestra vida eso no es algo de la actualidad al final de la del de este del domingo nos habla la hermana g de juay no que le preguntaron no y no hay errores en la biblia quizás por copistas o traductores y que les dice ella dice puede que haber errores pero más que todo es porque nosotros dejamos de enfocarnos lo que dice la biblia de ser unos lectores ligeros podríamos decirlo y muchas veces nosotros pensamos que la biblia tiene errores porque ya en nuestra en nuestra mente ya nosotros llevamos ese preconcepto sergio porque ya decimos o la biblia tiene este error pero acordémonos que la biblia es inspirada por dios dice no es como cualquier otro libro puede que cualquier otro bell sale pero un mejor libro a lo mejor se cometan errores pero en la biblia nosotros no encontramos esos errores porque es inspirada por el espíritu santo déjate leo lo que dice esta parte y la pregunta para que tú reflexiones dice dice para la cual las declaraciones de dios son claras y bellas llenas de meollo y grosura todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece a menos que se trate de alguien que elabora dificultad de la más sencilla verdad revelada dice porque es tan importante que abordemos la biblia con un espíritu de humildad y sumisión nos dice porque es importante que abordemos la biblia con un espíritu de humildad y sumisión y aquí nos dice que solamente con honestidad humildad nosotros podemos enfrentar las dificultades de forma adecuada nos está diciendo aquí como nosotros podemos afrontar esas dificultades nos dice que con honestidad y con cuidado y también nos dice la lección que dios se complace cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos alguna vez te ha pasado que alguien te pregunta algo y tenemos que decir no lo sé porque a veces en verdad por quizás en ese momento se te olvidó o sería una un atropello o una imprudencia dar un una respuesta quizás porque te agarraron en ese momento y tú quieres salir del apuro pero me recuerda a daniel cuando él se le dijeron que que los iban a matar porque no nadie les había revelado la el sueño del rey que es lo que él hizo en el consulto pidió tiempo y fue el consulto y eso es algo que nosotros tenemos que hacer porque como bien acabas de decir muchas veces nos hacen una pregunta y no somos honestos con nosotros mismos al decir no sabes que no he tenido un estudio de eso dame tiempo voy a estudiar a la palabra de dios voy a poder inspiración del espíritu santo y yo vengo y te contesto tu pregunta sino al contrario aquí la lesión nos está diciendo que tenemos que tener cuidado a la hora de dar una respuesta cuando la palabra de dios no apoye nuestra respuesta porque hemos aprendido que cuando tú sacas el texto del contexto si podemos podemos cometer un error y decir algo que que contradice la palabra dios y podemos en vez de ayudar a la persona que nos está preguntando extraviarla aún más de lo de su necesidad verdad si nos dice que debemos de tener cuidado de no presentar información fuera de contexto distorsionando la verdad con lenguaje cargado de engaños o otros medios manipulando las pruebas y ese es un llamado que nosotros tenemos que hacerle a nuestros amigos que nos están oyendo verdad si nosotros estamos hablando aquí pero si lo que nosotros estamos diciendo no está apoyado por un escrito está es el tiempo que ellos tienen que tomar para tomar su armadura de dios me llama a ellos y escudriñar me llama la atención que el apóstol a pablo le dice a timoteo ten cuidado de ti mismo y es lo mismo que te digo a ti que no estás mirando ten cuidado de ti mismo porque si tú crees que algo te es difícil encontrar la biblia no creas que así es toda la biblia entonces por eso es que le llamó la atención que liga ten cuidado de ti mismo porque nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos porque de esa forma podemos cometer un error al estar dar un mensaje si la elección nos dice que dios se complace en la integridad y la honestidad y nosotros tenemos que imitar lo que él hizo sergio aún sabiendo que él era el hijo de dios dice que él recurrió a los escritos que estaban dice para comprobar con un escrito está lo que sus palabras decían afrontando las dificultades con humildad sergio eso es una buena cosa porque tú te ha tocado en mí decir cuando alguien te llega y te confronta con algo que tú dijiste que es la primera reacción que tú tienes no tienes la humildad muchas veces no tenemos la suficiente humildad para aceptar que alguien venga y te diga algo que tú no conoces sergio y te gana el ego y empiezas a discutir alegar algo que cuando lo sacas de contexto haces decir cosas que él mismo no quería decir y ahí es donde nosotros cometemos el error porque ya no estamos tomando ese texto con la humildad que se requiere para poder dialogar un tema de la biblia si aquí en primera de corintios 13 el versículo 12 nos dice que nosotros vemos por un oscuro espejo sergio tal vez nosotros nuestra mente finita no tengamos nosotros la capacidad de discernir realmente todos los pasajes que están escritos en la palabra de dios pero lo que sí tenemos es la ayuda del espíritu santo y nosotros tenemos que tener la humildad suficiente para pedir ayuda al espíritu santo y posiblemente lo que yo no entienda de la palabra de dios venir con sergio y decirle sergio que tú piensas de esto dime cómo está qué es lo que yo puedo aprender porque podemos aprender de todo te ha pasado a ti cuando alguien viene y te argumenta de algo que tú dijiste y nos empezamos a enfrascar en una en una guerra en un debate donde tú defiendes lo que tú dijiste si aquel defiende y al final quien quien sale beneficiado de esto ninguno porque porque no somos humildes el diablo es el que nos el que gana en estas cosas porque dice aquí la lección que aquel que no va con un espíritu de humildad exactamente dice que se pone en las en las manos del enemigo y hacemos creer o hacer nos hace creer cosas que la misma vida no lo dice nosotros malinterpretamos lo que la biblia dice dice aquí que todos los que acudan a la palabra de dios en busca de orientación con mente humilde e inquieta decididos a conocer los términos de la salvación comprenderán realmente lo que dice la escritura nosotros tenemos que ser humildes y tenemos que estar decididos a conocer los temas de importancia para nuestra salvación pero el tentador educa a todas las mentes que se someten a su a sus que sugerencias y están dispuestas a hacer que la ley santa de dios no tenga ningún efecto no en mí fíjate lo mando que nosotros llegamos a hacer cuando no vamos a la palabra de dios con humildad cuando yo me aferro a que alguien me contradijo y yo quiero que lo que yo diga sea la verdad pero cuál es la verdad si también la lección en este día nos dice que el señor no hablará a una mente desinteresada si nosotros al abrir la palabra de dios con qué fin vamos a estudiarla no tenemos interés en un tema de nuestra salvación cómo podemos decir que el señor hable a nuestra mente dice aquí no desperdiciará su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe con su propia voluntad ahora sergio te quiero decir porque no hemos no hemos anunciado por dónde salimos todos nos van a ver entonces entonces dónde nos pueden ver www.aula7.com y que otras redes sociales estamos en twitter estamos en whatsapp estamos en facebook estamos en facebook ustedes búsquenos www.aula7.com pero no solamente que nos busquen a nosotros he escuchado que busquen la palabra de dios la producción de este programa tiene varios podríamos decir varios segmentos durante la semana y todo el trabajo que se hace detrás de cámaras se hace con el objetivo principal no de que te vean a ti no de que miren a terror no de que nos miren a nosotros porque el programa tiene toda la semana está poniendo nuevos temas pero hay dos días donde se pasan en vivo los programas si el objetivo principal es de que este mensaje que se da a través de las redes sociales llegue a cada una de esas personas que toman el tiempo para estar con nosotros así es de que el mensaje sea proclamado de que cristo viene pronto de que busquemos al señor mientras pueda ser hallado de que el tiempo de gracia todavía está sobre nosotros me llamó la atención permiten con cortito que dice que el diablo cerró las iglesias pero habló muchos hogares iglesias así es que vamos a terminar casi nuestra lección en mi determinación y práctica y nos faltan dos días así es que vamos a determinación y práctica aquí nos dice que nosotros tenemos que tener una determinación una diligencia en el estudio de la palabra de dios sergio porque nuevamente vuelvo a decirle a los que nos oyen no es solamente buscar a dios cuando las cosas vayan mal ser no porque si de eso se tratara yo pienso que todo mundo en este momento estaría viendo alguna de las redes sociales y aceptando la invitación que nosotros hacemos semana tras semana así es buscar a dios mientras puede ser hallado porque cuando buscas a dios cuando vienen las cosas difíciles tú ya tienes la certeza y la seguridad de que dios está contigo y así pasa lo mismo con los textos bíblicos hay unos textos que son fáciles de entender y hay unos que te toman más más son más difícil de entender entonces que lo que tenemos dice que necesitamos de tener determinación y práctica tenemos que tener una tenacidad para andar buscando en esos versículos que nos cuestan trabajo pero qué pasa cuando pones pones mucho tiempo en la biblia para ver esos pasajes que se nos hacen difíciles dice nos dice aquí que las dificultades en la biblia nos dan la oportunidad de poner a trabajar nuestro cerebro dice y nos dan la determinación y la persistencia que buscamos una solución revelando lo que es un tema de importancia para nosotros dice que es un tiempo muy bien invertido ahora aquí nos dice nos dice en mateo nos dice que no debemos de hacer tesoros aquí en la tierra verdad donde los tesoros se corrompen cuando nosotros pasamos ese tiempo con dios buscando escudriñando la palabra de dios nosotros estamos haciendo tesoros donde sergio en el cielo así que cómo vamos a afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración hay algunos versículos descredita una una historia rápida breve una vez yo estaba fuera de mi casa y llegaron en una denominación y me me preguntó acerca de lucas capítulo 16 de lázaro y el rico y yo dice es que los 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 vivos pues digo los muertos viven y yo me quedé como es eso que la biblia entonces tuve que ir a buscarlo en mí a buscar lo que decía ahí en en lucas capítulo 16 del de lázaro y el rico pero me fui al libro de de eclesiastes donde encontré en capítulo 9 5 y 6 dice que el muerto digo perdón el vivo sabe que ha de morir pero el muerto nada sabe entonces yo cuando estudié este tema yo creo que puede pasar a ti si te puede pasar a ti de que no entiendes versículos entonces tienes que buscar en otros lados y de esa forma yo pude entender ya teniendo años en la iglesia que como nos pueden confundir si no estamos nosotros aprendemos difíciles versículos que bueno que acabas de decir eso sergio porque posiblemente para ti que ya estabas dentro de la iglesia era difícil para entender esos pasajes ahora imagínate lo que será para aquellas personas nuevas que nos están viendo aquellas personas que están aprendiendo a estudiar la palabra de dios les queremos hacer una invitación nuevamente si ellos tienen alguna inquietud algún pasaje que ellos no puedan comprender dejen su comentario la dirección va a aparecer en pantalla tal vez nosotros no somos grandes teólogos pero podemos estudiar la palabra de dios todos juntos y no pueden ser el espíritu santo que nos dirija y tanto les va a servir a ellos como nos va a servir a nosotros porque nos vamos a tener que ir a buscar en la biblia y tratar porque cuando somos nuevos no me tenemos muchas preguntas muchas inquietudes creemos que la biblia es difícil de entender y le damos gracias a dios que trajo este trimestre donde nos habla acerca de la biblia porque aunque ya tenemos yo te tengo algunos años aquí me ha ayudado bastante he entendido muchos ahora entiendo algunos versículos que son difíciles entender y el porqué de ellos porque a veces tiene que ver la cultura del que fue escrita del tiempo donde fue escrito cosa que yo no sabía antes la situación bajo los idiomas en que se escribieron entonces ahora eso nos ayuda y te va a ayudar a ti para poder comprender más de la biblia si dice por lo tanto nosotros hemos de ser persistentes pacientes en el estudio de la biblia a fin de cuentas la paciencia es una virtud de los creyentes del tiempo del fin así es que tenemos que tener paciencia tenemos que ser humildes tenemos que ser tenemos que ser tenemos que tener ahora tenemos que ser con oración dice afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración sergio se dice la mejor solución a la hora de estudiar la biblia cuál es el arma que nosotros tenemos en buscar el espíritu santo que dice que de rodillas verdad de rodillas estar de rodillas pidiendo la ayuda del espíritu santo y muchas veces nosotros no podemos entender lo que un texto nos dice y es ahí cuando aplicamos el principio de vete a un contexto verdad entonces como ejemplo en esta ocasión yo quiero llevarlos a la palabra de dios cuando nos dice nos dice en el libro de eclesiastes eclesiastes a el capítulo 11 y el versículo 9 nos dice alégrate joven en tu juventud y tome placer en los días de tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas dios te juzgará entonces vamos a un contexto y nos vamos a la segunda carta de timoteo en el capítulo 3 y el versículo 15 y dice y que desde las niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en cristo jesús toda escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra aquí nos damos cuenta que todo tiene un propósito y nos dice aquí en la primera carta de timoteo estamos yendo de un texto a un contexto en timoteo 4 12 dice ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza cuando nosotros tomamos ese tiempo sergio nosotros vemos que no hay ninguna contradicción en la palabra de dios que la palabra de dios es clara que nosotros podemos entender lo que dios nos dice que ron está los miércoles 7 30 grupos virtuales sergio lópez secretos en sus segmentos secretos tienes algún comentario déjalo en la pantalla tienes alguna pregunta déjalo allí deja tu comentario si no te has suscrito suscríbete dale un like toca la campanita comparte el vídeo ayúdanos a hacer este trabajo sergio este no es solamente trabajo de nosotros es trabajo de todos los que están viéndonos les deseamos una feliz semana que dios quede con nosotros y la próxima semana terminaremos el repaso de la lección hasta luego que este bendiciones